Buenas tardes, este es el cuarto vídeo que voy a realizar en el cual realizaré una funda para cortapluma, por tiempo y por espacio yo traje la cortapluma a medias, aquí tenemos los moldes, estos moldes yo los tengo que pegar, lo traje picado y los pasadores puestos. Hay que unir las dos partes. Esta vaina es de cuero crudo, también vamos a hacerle la costura al borde. Hay muchas costuras. Está la fideo, está la pestaña. La mexicana que le llaman, hay un montón de costuras. Aquí vamos a dejar que se seque un poquito, tenemos el hilo del pasador que está atrás cosido. Vamos a dejar que se seque un poquito y vamos a incorporarla. Nos quedó justita. Ahí va tomando el reto. Vamos a apretar un poquito con el alicate. Ahí estamos. Tomando el ritmo. Como está, hay que dejarla que se seque, antes de coserla, yo tengo una avanzada. La misma costura es lo mismo en todas las costuras. Siempre vamos a dejarla. Vamos pasando el tiento. Lo mismo. Acá vamos a darle término a la vaina. Hacemos lo mismo que el principio. Pasamos el tiento. Dejamos una para allá y otra para acá, para unirla. Las herramientas que se utilizan, se utilizan todas para lo mismo. Todo. Todas las herramientas que yo les mostré, se incorporan en todos los trabajos que se hacen. Yo prácticamente todo lo que confecciono, lo hago a mano. No tengo máquina, ni perforadora, nada. Por eso, por falta de, digamos, de tiempo, yo traje mis trabajos avanzados. Porque yo no tengo máquina para hacerlo. Lo hago todo a manito. Pico a mano, corto con tijera, uso el corvo. Entonces, mi artesanía es, a base que yo le digo, a mucho esfuerzo. Amo lo que hago. Y siempre voy a defender lo que yo fabrico. Porque lo hago con harto esfuerzo. Harto sacrificio. Para poder ayudar a mi familia. Y ahí vamos, pasando. Todo. Hoyito por hoyito, hoyito por hoyito. Se pueden hacer muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. Hay que jugar con el cuero. Y ver que todo lo que uno confecciona, lo confecciona a base de, de harto cariño. Y yo eso es lo que le traigo a mi artesanía, cariño. Ahí vamos avanzando, ¿no? En las vainas. Y hemos terminado, ¿ven? Cada vez que van haciendo más la costura, más rápido avanzan y más fácil la encuentran. Y ahora, con nuestro martillito, golpeamos para que nuestro trabajo quede armadito. Con suavidad, con suavidad, con suavidad. Con suavidad, con suavidad. Con suavidad, con suavidad, con suavidad. Vi ha prendido al pan y esa ag Auditwa. Hemos terminado. Uy. Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad al PUCIO de haberme, digamos, seleccionado para yo mostrar lo que yo hacía, que es mi artesanía en cuero. Ojalá que les guste, bueno, aquí hay cuatro videos de lo que yo confecciono que puede ser como lo más rápido. A la vez hago cinturones en más cantidades y otro tipo de diseño. Bueno, espero que la gente que vea el video le guste. Mi nombre es Isabel Opaso, soy parralina, soy artesana y fabrico toda mi artesanía a base de hecho a mano. Y eso espero que lo valoren y que me sigan. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado. Gracias.